¿Qué tanto sabes de cinemática y dinámica? Pongamos a prueba tus conocimientos. Es la unidad de medida en el Sistema Internacional de los Desplazamientos Angulares. Radianes. Es la componente de la aceleración de un objeto que actúa en la dirección de su velocidad tangencial en un movimiento circular. Es la aceleración que experimenta un objeto cuando se mueve a lo largo de la trayectoria curva o circular, actúa hacia el centro del círculo y mantiene al objeto en su trayectoria circular. Aceleración centrípeta. Estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Dinámica. Es una fuerza por contacto. Fuerza de tensión. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad permanece constante. Siempre que se requiere desplazar un cuerpo que está en contacto con otro, se presenta una fuerza llamada que se opone a su deslizamiento. Fuerza de fricción. Es la fuerza de reacción ante el peso. Fuerza normal. Una partícula que se encuentra en reposo o con MRU permanecerá en ese estado mientras no actúe sobre ella un agente externo que modifique su estado de movimiento. Fuerza de tensión. Ley de la inercia. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud y dirección pero en sentido opuesto. Tercera ley de Newton Es el cambio de posición que experimenta un cuerpo Desplazamiento Es una cantidad cinemática Es una característica del vector Es la fuerza con que la Tierra nos atrae hacia su centro Peso ¿Cómo se le conoce a la primera ley de Newton? Inercia Es él que se relaciona con la primera ley de Newton Movimiento rectilíneo uniforme Es él que se relaciona con la segunda ley de Newton Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado En caída libre, ¿cuál es el sentido de la velocidad? Negativo En la unidad de medida del desplazamiento en el sistema internacional Metros Es una magnitud vectorial Fuerza En tiro vertical, ¿cuál es el sentido del desplazamiento? Positiva Son ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Caída libre y tiro vertical Es el valor absoluto de la velocidad Rapidez Es la unidad de medida de la velocidad en el sistema MKS técnico Metros sobre segundo Es el valor absoluto del desplazamiento Distancia Distancia Es una magnitud de escalar Masa En la unidad de medida de la fuerza en el sistema MKS técnico Kilogramo fuerza En tiro vertical, cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, su velocidad final es Cero Es el movimiento donde la velocidad cambia de distintas maneras con distintos intervalos de tiempo En este movimiento, la aceleración cambia todo el tiempo Movimiento rectilíneo con aceleración variable A la aceleración centrípeta también se le conoce como Aceleración radial ¿Cuántas preguntas acertaste? Haznoslo saber en los comentarios